Frente a la problemática por la cual atraviesa el departamento debido a los cambios climáticos como desabastecimiento e incendios, especialmente en el municipio de Villa de Leyva, el alcalde de esta localidad manifestó que se encuentra desarrollando un plan de contingencia para afrontar el fenómeno del niño, el cual se divide en varias etapas. Una parte donde se prohíben, por ejemplo, las fogatas, donde se prohíbe el uso de la pólvora, donde se prohíben las quemas controladas, donde se prohíbe el acceso, por ejemplo, a los sitios que tienen alto riesgo. Una segunda etapa que tiene que ver con toda la identificación de fuentes alternas, el monitoreo de los caudales hídricos, de las fuentes hídricas. Y bueno, pues lo que hemos también, otro tema que también se incluye ahí como un tercer componente es la parte de sensibilización e educación para el ahorro y uso eficiente del agua. Ese es el plan de contingencia que hemos preparado. Por lo pronto estamos en alertas preventivas, teniendo en cuenta también las alertas tempranas de lo que es el IDEAM y estamos dispuestos a precisamente, a medida que se vayan disminuyendo los caudales, tenemos algunas actividades por cumplir. Camilo Igua hizo un llamado a la ciudadanía para que se concientice y le dé importancia a la situación climática por la cual atraviesa el departamento y que contribuya en el sostenimiento, preservación y conservación del ecosistema. Pues de no ser así, las consecuencias serán lamentables.